mis amigas mis amigos las estaciones que hay en el planeta la primavera verano otoño invierno se suceden año tras año y ya estamos prácticamente cerca del invierno aunque es curioso porque dependiendo de qué país estemos hablando pero de qué lugar estemos hablando pues resulta que hay diferentes estaciones al mismo tiempo por ejemplo en este momento en varios lugares del planeta por la forma en que se aleja del sol y por la forma de la inclinación de la tierra se da un fenómeno muy interesante que es el de la oscuridad total imagínense estar en este momento en una ciudad durante dos meses que sea de día y de noche todo oscuro interesante verdad bueno pues cada cada lugar de estos cada población de estas pues enfrenta esta situación de diferente manera pero no crean ustedes que es angustia o miedo o algo así al contrario en una de ellas hasta hacen festivales en fin es muy interesante lo que sucede y les invito para que conozcamos más top 6 varias ciudades del mundo estarán en la oscuridad por los próximos meses cuál sería tu reacción si de pronto te encuentras sin luz del sol durante dos meses cómo será vivir tantas semanas solamente en oscuridad pues esto sucede en algunos territorios y la causa es la inclinación del eje de la tierra en su movimiento de traslación los habitantes de barrow alaska y otras ciudades del mundo en la región del ártico vieron por última vez el sol por encima del horizonte en este 2021 este fenómeno que se prolongará por 66 días sucede año con año y consiste en la ausencia de luz en el círculo polar ártico y en el antártico ahí se experimentan las noches polares más largas pues permanecen a espaldas del sol las noches días se acompañan de un cielo estrellado y auroras boreales con fascinantes movimientos de colores una gala de efectos especiales que la naturaleza regala a estas zonas comenzó el pasado 18 de noviembre 4.200 habitantes de barrow alaska vivirán en esa semi obscuridad barrow es la localidad más cercana al círculo polar ártico el 18 de noviembre pasado se disfrutó del sol durante 34 minutos antes de que desapareciera por el horizonte a las 13 29 horas así inició la noche polar más que depresión y angustia la mayoría de sus pobladores acostumbrados a la noche polar encuentran tranquilidad en esta época del año sin embargo después de algunos meses en los sitios donde se presenta la noche polar también se atraviesa por el fenómeno opuesto el sol de medianoche el periodo que va del 11 de mayo al 18 de agosto en el que no oscurece ni un minuto ahora la oscuridad es un momento idóneo de conexión con la naturaleza es común que las auroras boreales iluminen el cielo de alaska finlandia y noruega durante algunas noches polares durante la noche polar la oscuridad no es permanente si bien nunca sale el sol y el alumbrado público se mantiene encendido en todo momento la reflexión de la luz solar provoca tonalidades azules similares a las del anochecer o al amanecer durante algunas horas al día en otras latitudes donde la noche polar alcanza ciudades completas la llegada de la oscuridad es un pretexto para celebrar tal es el caso de tromso una urbe de más de 72 mil habitantes ubicada en el extremo norte de noruega donde las luces navideñas son protagonistas del festival de cine y el de jazz eventos que inician una vez que se marcha el sol la noche polar se presenta también en otros países por ejemplo está la ciudad de murmansk en rusia ahí comienza el 2 de diciembre y terminará según se pronostica el 11 de enero del 2022 la noche polar ocurre principalmente en tres países eeuu rusia y noruega y bien te gustaría visitar alguna de estas ciudades mientras están a oscuras escribe tu respuesta en los comentarios y si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a top 6 soy marco antonio velásquez hasta la próxima